Para ustedes también, pero pues decidimos, no, teníamos que pagar para eso. Dale lo que tú quieras. Felicidades, que seas muy feliz, necesitamos matrimonios que duren, familia, Neisha. Bueno, chicas, les cuento que ayer hubo una guerra en Twitter para los que no estuvieron pendientes entre la reportera Shanique Berman, que es una de las más importantes de México, y Elizabeth Gutiérrez, la actriz de telenovelas. Y aún hoy en la mañana seguían los comentarios en las redes sociales, y es que, chicas, supuestamente les aquearon la cuenta a Shanique y escribieron cosas muy fuera de lugar sobre los hijos de Elizabeth y William Levy. Y cito, ojalá los hijos, y cito, solo una mala persona le puede desear esto a unos niños. Jamás, no era una buena periodista que les aquearon la cuenta, que no era responsable, pero al parecer Elizabeth no le cree mucho que digamos, así que William Levy ha estado ajeno a la situación, no ha dicho, esta boca es mía, no ha escrito nada. Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero yo de verdad felicito a Elizabeth porque yo soy madre, y cuando dicen algo de un hijo, mi amor, somos unas leonas. Pero yo creo que les aquearon la cuenta de verdad a esta reportera, porque, ¿qué tiene esta reportera en contra de...? Es que solamente... ...Sanchanti que tenemos, mi amor, cuéntame. Bueno, viajes de lujo, mucha playa, fiestas y más. Tenemos imágenes de los que hicieron los artistas, tus favoritos, durante este fin de semana, en solo minutos, aquí en Paparazzi TV. Magnífico reportaje, y se nota que fue un tremendo concierto, Chanti, por allá. Y yo sé que te hubiese encantado disfrutar de toda la música, pero sé que no estuviste por allá muy pronto, mi amor. Y el chisme está caliente en Europa. Mire, señores, romance, bodas y hasta divor... ¿Divorcio? ¿Van a salir los divorcios? Vamos a ver de qué se trata, míralo ahí.